¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la Reina Leticia y es que hay un medio digital que desde hace bastante tiempo y nos hemos hecho muchas veces eco y yo siempre lo he puesto un poco en duda, pero es que esto ya es la leche. O sea, la Reina Leticia desde que fue a Valencia creo que está trabajando ahora sí en las cosas como son por y para que en Valencia se solucionen las cosas y no obstante este medio digital la acusa de pasar tres días con el que se supone que es su amante porque realmente hace vida separada con el rey Felipe, ¿vale? Siguen insistiendo en ese tipo de noticias. Yo no sé de dónde se saca la información. Yo no entiendo cómo la Casa Real no denuncie este tipo de informaciones que evidentemente son totalmente dañinas y van contra el derecho al honor de la Reina Leticia. Yo la verdad que estoy flipando. Es verdad que ellos no se meten en estas cosas, pero oye, yo creo que es un medio digital que se está cebando y dando estas informaciones. ¿Verdad o no? No lo sé. Pero, ostras, me extraña, me extraña, ¿no? Que sean tan poco cuidadosos que todo lo que haga la Reina Leticia se sepa, ¿no? Bueno, vamos a pasar también un poco con la última hora sobre la Dana, ¿no? Bueno, Mazón comió con Maribel Vilaplana el día de la Dana para ofrecerle dirigir a Punto. Vale, bueno, deciros que se le acusó de que estuvo como en un cumpleaños o algo así. Evidentemente ahora, a partir de ahora, bueno, desde hace varios días, hay muchos bulos al respecto con todo, con todo, con la Dana, con los muertos, con los políticos. Y no obstante, vale, no has estado en un cumpleaños, pero tampoco veo bien que te reúna con una persona para dirigir. No es el momento, o sea, en una vida, en una casa, en una tragedia, sea donde sea, hay prioridades. Y yo creo que ahora mismo, ahora mismo, esta semana, la prioridad no era reunirte con nadie para que fuera la presidenta o que, digamos, se hiciera cargo de dirigir un programa o se dice que la televisión es valenciana, ¿no? Creo que no era el punto, no era el momento. Habría, en el futuro habrá más momentos, pero la prioridad ahora mismo no era esa. Ojito porque viene Jaime del Burgo también denunciando una serie de cosas, lo vamos a leer. Os digo lo mismo que con respecto a este medio digital. Realmente, vamos a ver qué dice, pero quiero ser muy cauto con que este tipo de informaciones yo me las creo muy poco, ¿no? Y Jaime del Burgo creo que ha demostrado que todas las cosas que he ido diciendo ni han sido suficientemente válidas en la foto esta, en la foto otra, ni la de la habitación, o sea, ni la del cuarto baño, ni la que se hicieron en conjunto recortada en grupo, que se ve que había más gente, o sea, el abrazo de Jaime del Burgo, bueno, el semiabrazo entre hombros, que era una foto de colegueo y una tercera persona que se le vía el brazo. Es decir, no me dicen nada esa foto. De hecho, él era su cuñado, con lo cual es lógico que pueda tener alguna foto de ella. Quien no tiene fotos de sus familiares, pues todo el mundo. Y realmente todo lo que ha ido diciendo, voy a sacar un libro, voy a sacar no sé qué, luego voy a hacer no sé cuánto. Mentira. Y bueno, vamos a leer un poco, pero ya os digo que casi me da más coraje leer Jaime del Burgo que este medio digital que ya me parece un poco mentiroso. Bueno, según Emblau, Leticia se fue de París, de Valencia, perdón, a París, donde ha echado tres días con el empresario con el que pasa fines de semana. Leticia y Felipe han cesado la convivencia y hacen vidas por separado. Ese sería el titular y el segundo titular, el más pequeñito, ¿vale? Con lo cual, o sea, me parece que en el punto en el que estamos, dudo mucho, dudo mucho que la reina Leticia, que se sabe perfectamente que ahora mismo la está mirando con lupa, sea vista en París ni en un sitio con alguien para disfrutar. Me extraña mucho. Creo que haría una solemne excepción a sabiéndole de la que le puede caer, que es que esto podría incluso costarle el puesto. Con lo cual, yo no creo que le puede el poder, también os digo, a la reina Leticia, y dudo mucho en la avaricia de tener ese poder y dudo mucho que lo vaya a perder. Es capaz de estar sin amante toda su vida. Con lo cual, yo esto de los amantes no termino de creérmelo. Bueno, Leticia y Felipe viajaron a Valencia el pasado domingo acompañados de Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, y Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana. Los reyes ya tenían planeada la visita, pero estaban esperando el día más propicio para llevarla a cabo. Sin embargo, no estuvieron acertados. La ciudadanía estaba muy crispada por la falta de ayuda y se abalanzaron contra todos ellos. Recibieron abucheo y bolas de barro. Alguna piedra impactó con las escoltas de la Casa Real. Pedro Sánchez y Carlos Mazón se fueron antes de tiempo. Los monarcas aguantaron de forma estoica y pidieron perdón. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. Hay veces que incluso hasta para darles las informaciones, tergiversan un poquito. Visitaron Paisporta, la localidad más afectada, pero en la lista había otras más, entre ellas Chivas. Sin embargo, cuando llegaban al municipio, anularon la visita por un ataque de ansiedad de la reina. Estaba destrozada, lloró desconsoladamente por impotencia. Aunque no tenía culpa de nada, discutió con Felipe VI, la madre de Leonor. Estaba convencida de que deberían haber acudido antes y solos. Bueno, yo no sé de dónde sacan esto y cómo saben que han discutido y cómo que le ha dado un ataque de ansiedad. A ver, que no era una situación cómoda, eso lo vimos todos. No hace falta que lo diga este medio digital. Ahora, yo creo que ella, que fuera quien se negaba a irse, si hubieran querido ir a Chivas, hubieran ido perfectamente, ¿no? Bueno, los Reyes cancelaron algunos de sus compromisos institucionales hasta finales de semana. Leticia no tenía ningún acto. Ahora mismo se encuentra en Perú, pero no habría viajado desde Madrid, sino desde París, uno de los lugares en los que se aloja con algunas amigas y ese famoso amigo tan especial del que han hablado expertas como Laura Rodríguez o Maika Vasco. Bueno, según estas periodistas, Leticia y Felipe habrían acabado con su relación desde hace años. Cuando la reina empezó una relación con Jaime del Burgo no sería una infidelidad, sino una relación consentida. Como los eméritos, los monarcas habrían cesado la convivencia, el divorcio hubiese sido un gran escándalo. Bueno, yo no lo hubiera visto como un escándalo. Al final, la reina Leticia y el rey Felipe son dos personas que independientemente del cargo que tengan para todo, son personas, ¿no? Y yo prefiero que estén separados a que nos den el mismo show que nos han estado dando y nos siguen dando a día de hoy porque no están divorciados el rey Juan Carlos I y la reina Sofía Emérita. Sinceramente, yo los prefiero separados y divorciados, no separados, perdón. Bueno, Felipe y Leticia hacen vida separada con otras personas. Según Maika y Rodríguez, adjudican una nueva pareja, Felipe VI, y otra Leticia. Él estaría con una heredera mientras que ella mantendría una relación con un empresario valenciano los fines de semana cuando no tienen acto y las niñas no están en casa, pasan tiempo por separado, se ven con sus respectivas parejas vidas por separado para que no trascienda a los medios de comunicación. La monarca se ve con el empresario en un piso alquilado para tal fin en París, en la ciudad de la luz y del amor. Bueno, lunes, martes y miércoles, la reina ha estado totalmente desaparecida aunque ha estado en todas las reuniones de forma telemática. Leticia mantuvo el jueves día 7 a las 10 y media de la mañana una reunión de trabajo con seis entidades nacionales. Bueno, eso ya lo hemos estado viendo, con la Cruz Roja, la Asociación contra el Cáncer, FEDER-11, Salud Mental y CERMI. Tal y como informa la casa, esta reunión de trabajo se enmarca en la decisión de su majestad de reorganizar su agenda y adaptarla a la dana. En primer momento, este viernes, la reina Leticia debía haber viajado a Perú, pero bueno, al final va a hacer también una videollamada. Esto no lo pone aquí, pero bueno, lo sabemos, ¿no? Y bueno, vamos con Jaime del Burgo. Insisto, yo respeto mucho la información, por supuesto, faltaría más de mis compañeras, que sé que tienen muy buena información, pero aquí sí que es verdad que han cogido información genérica que han dado ellas y como que la han querido poner como que ahora está poniéndole los cuernos estos últimos días al rey Felipe, ¿no? Entonces, me parece aquí que ha aprovechado un poco la coyuntura el medio digital para dar esta información de esta manera, ¿no? Bueno, Jaime del Burgo, como siempre he dicho, realmente ni es que quiera joder tanto a la reina Leticia. Yo creo que casi va más por el rey Felipe y la monarquía que por la reina Leticia. Lo que pasa es que siempre digo lo mismo. Bueno, que si menciona esto aquí, que si no sé cuánto, en fin, va por el tema político, ¿vale? Por eso tampoco me quiero alargar mucho. Básicamente, este señor que ha estado comiendo de los impostos que pagamos todos, porque él ha estado en esas comidas, él ha estado de la mano de la princesa Leonor, hay fotos que lo atestiguan, evidentemente era su tío político en aquel momento, pero hombre, que no me venga, bueno, su tío político, ni siquiera eso, ni siquiera eso, ni siquiera eso. Y él ha estado comiendo, ha estado de reuniones, ha estado disfrutando de los placeres, del lujo, y ahora de repente se ha vuelto como que eso le asquea, ¿vale? Que si la izquierda, que si no sé qué, que si sois los amigos de ETA, que sí, que ya lo sabemos, Jaime del Burgo, pero que todavía de todas las cosas que has dicho no has demostrado nada, no has demostrado nada, ¿vale? En fin, mi gente, bueno, y si se quiere poner en contacto conmigo, soy el primero que lo hablamos, que me demuestre cosas, y yo soy el primero que digo que sí que Jaime del Burgo lleva razón y tal. Mi gente, hasta aquí os puedo contar, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, qué opináis al respecto de todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.